Esta semana tuvimos muchos mensajes, llamados a gente que decía ¿Qué pasó en la elección? Preguntábamos ¿Qué pasó en la elección? Y todos nos decían, no, porque eso fue algo muy oscuro, porque la gente llamaba, mandaba mensajes y se quejaba por todo. Queremos saber qué es lo que pensabas vos al respecto, cómo viviste eso, la gente, es fanatismo, ¿Qué pensás qué? La verdad que imagino de que lo que pasó ese día fue más que nada Uno que estuvo muy bueno, primero te cuento lo que yo experimenté Yo me presenté a la elección porque es algo que a mí me encanta Yo en todos los lugares donde he ido he dicho, me encanta bailar, para mí lo primordial era bailar Yo lo disfruté, estuve muy contenta, me encantó lo que hice Y también lo que me llamó la atención fue la devolución que tuvo la gente Hay muchas personas que dicen que estuvo todo arreglado para que la gente grite por mí Pero no fue así La verdad que no tengo tiempo, ni soy una persona que le gusta el conventillero El ser conventillera, como dicen muchos, como para poder estar armando algo así como fue la elección La verdad que me sorprendió muchísimo la devolución de la gente Imagino que debe ser por lo que yo di ese día Y estoy muy agradecida porque la verdad que ni me imaginé que iba a ser así Y la verdad que yo salí contentísima, muy emocionada por la devolución de todos Porque lo que me dijeron y lo que escuché ese día para mí fue lo mejor Por más de que no haya sido la bastonera, para mí fue muy, muy emocionante todo lo que pasó ese día Así que yo estoy más que llena, digamos, con todo lo que viví ese día ¿Sabes? Como comparsera, sé que hace muchos años entradas desde muy chiquita Y que tu familia también está muy ligada a lo que es la comparsa, la escuela de samba ¿Cómo tomaron ellos? Están el día de la elección, por ahí la reacción de la gente Y sí, la verdad que en mi casa todos estaban muy sorprendidos también por la devolución de la gente La que estuvo ese día ahí conmigo fue mi mamá y mis papás y mis hermanos Estuvieron del lado del público, digamos Y estaban muy emocionados porque ellos, al igual que yo, son comparseros de alma Tienen puesta la camiseta, como dicen muchos, pero con todas las letras puesta la camiseta Amamos la comparsa Y por eso fue que estuvimos ahí en la elección y estuvieron apoyándome ellos a mí Para que entre a bailar para ver si podía conseguir el puesto Carolina, lo que pasó en la elección de la bastonera ¿Tiene algo que ver con tu puesta en duda, digamos, si entras o no entras este año en Araberá? No, 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 no es porque no me hayan dado ese lugar Sino lo que pasa es, bueno, hubo todo un drama con mi novio, digamos, que me parece muy injusto Hay otras cosas que también son muy injustas que me darían Contanos No, contar todo Contanos, sin entrar mucho en detalles, qué es lo que pasó con tu novio Lo que pasa es que mi novio hace mucho tiempo que está en la escuela de samba Y lo dejaron afuera este año por lo que pasó con la elección Lo que pasa es que cuando uno ama a una persona, vamos a hablar de eso Tiene una reacción como la que tuvo él Y bueno, eso hizo a que por ahí tomarán la decisión la gente de la comparsa De que no esté este año en la escuela de samba por el solo hecho de decir Bueno, te vamos a castigar este año porque hiciste eso, digamos, y no estaba bien Pero es una reacción que él tuvo por instinto, ¿no? Creo que... Sí, sí No sería tan... De tantos años estar en la comparsa no puede ser relevante eso No, no Lo que pasa es que son... Es como dice mucha gente, momento de calentura Sí Entonces uno reacciona de esa forma Y obviamente que él se habrá arrepentido de haber hecho No tenía que actuar de esa forma Sí Pero fue lo que le salió en el momento Pero es un instinto, sí Pero nunca quisimos ni lastimar a nadie Ni que nadie salga lastimado Porque también salieron a decir miles de cosas No, no me presenté a la elección con ese fin de lastimar a alguien De dañar a alguien, de que haya salido mal algo De que digan miles de cosas que fueron innecesarias porque no somos así Aparte que soy una chica también con un perfil bajo en la comparsa Sí Aparte eso, o sea, no es, digamos, la... Para mí no tiene ningún fin Para mí el carnaval es carnaval, diversión Amo la comparsa, entrar, bailar y se termina ahí No me gusta el conventillero No me gusta, como decimos nosotros, el puterío Con perdón de la palabra Ni nada de eso Y mi familia también es lo mismo Entonces, para mí era Que salgan a decir tantas cosas que he escuchado Que me han contado Fue muy feo, digamos Porque no somos así No es así que no somos así Gracias.